...de Alejandro Meya. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vas, Chile! ¡Vamos, Chivas! 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 ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Quién tiene que haber? No, igual. ¡Pfff! ¡Pero puedo ganar! ¡Que lo tengo y hoy ustedes me ir! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos! ¡Atento! ¡Vamos! ¡A bunkrados! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Gracias,integras! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile!